Desde la región oriente del estado de Michoacán, el noticiero Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados a lo largo de la semana. Aquí, los detalles. Mucho. También nos han beneficiado, sobre todo, en espacios educativos, en equipamientos a la UBR. Esperamos ya otra vez dotación de sillas, de ruedas, de bastones, de muchos productos que a lo mejor, la verdad, mucha gente ocupa y no está al alcance del bolsillo poderos adquirir. Entonces, platicaba yo con los gobernadores. Es una ayuda mutua, ¿no? Una ayuda mutua entre el sistema DIF estatal y de IRIM. Ahora, es un tema interesante el hecho de que te has dado la tarea de equipar esta UBR, de ponerla, pues, al 100, ¿no? Es un esfuerzo del gobierno municipal, en este caso también con colaboración del DIF. A lo mejor es un tema hasta personal. Yo, recordar a la población, yo fui el primer director de seguridad básica y rehabilitación. En el 2006, tuve la fortuna de poderla gestionar y poderla abrir. Y en estos años ha venido el incremento y creo que se ocupa, pues, es una herramienta para todo el municipio, para niños con discapacidad, para personas que tuvieron algún accidente, alguna fractura y cupón de rehabilitación. Incluso el tema de psicología, tenemos ya médico ahí, enfermera. Hemos tratado de ir agregando para que el tema de salud, aunque sea municipal, podamos tenerlo y tener buenas condiciones, ¿no? Ya se aprobó tu programa operativo. ¿Hacia dónde se dirigen los recursos en este programa? ¿Cuál es la prioridad? Mira, primero ahí, informar a la ciudadanía. Desconocemos el motivo por qué a Michoacán, sobre todo a los municipios como de nosotros, hubo un decremento en el presupuesto. Estamos hablando de más de un 10% o un 10% del presupuesto, que al final de cuentas impactaba directamente con la gente, impactaba directamente con la calle, con el drenaje, con la pavimentación, con el alumbrado público. Esperemos que el gobierno federal reaccione en ese tema, ¿no? No es quejarme, porque al final de cuentas vamos a trabajar con lo que ya fue etiquetado, pero pareciera que regresamos a presupuestos de hace 3, 4 años. Entonces, creo que no es la forma de querer seguir el tema de infraestructura. Y vuelta a muchos temas de drenaje, de pavimentación, donde realmente tenemos zonas donde no se ha podido pavimentar. La gente tiene esperando 10, 15 años. El tema también de la universidad, que le tenemos que etiquetar recursos para sacar la flote. El tema del drenaje de Tinaco y de otras colonias, donde tienen 20 o 30 años que no han tenido su drenaje, y que en el primer año nosotros logramos tener su primera etapa, pero tenemos que concluirlo para que realmente tenga sus obras terminadas y finiquitadas. El tema educativo también es muy importante. Le hemos apostado mucho a desayunadores, a bardeados parimetrales de escuelas. El tema de la inseguridad también escolar nos interesa y es parte de tener una buena infraestructura escolar. De este 10% que estás hablando, ¿cuánto se traduce económicamente? Un millón y piquito de pesos menos al recurso de obra pública, aparte del recurso de seguridad, aparte del recurso de fondo general. Entonces, al final de cuentas, entendemos que estamos en una austeridad republicana. Creo que también es importante ver hacia dónde podemos realmente canalizar los recursos y qué municipios requeremos de un empujocito para poder tener mejores infraestructuras. Es difícil ser un gobierno priista, toda vez que no hay apoyo por parte del gobierno federal. Mira, actualmente es difícil ser gobierno en un contexto en general. Las demandas de la población cada vez son más y realmente los recursos para poder atacar esas demandas cada vez son menos. Yo creo que el tema no es si eres priista o panista o perrerista o morenista. El tema es que se debe hacer un análisis profundo de realmente cómo estamos ejerciendo los recursos y realmente que los municipios que lo aplicamos de manera correcta o atacando el desarrollo real de un municipio, se nos debe de apoyar. Hablaba mucho el tema de la corrupción. No defiendo el recurso, pero habremos alcaldes que estamos realmente apostándole a que Irimbo o a su municipio les vaya bien. Y en lugar de recibir algún estímulo para seguir trabajando así, pues los encontramos con más dificultades en lo largo de la administración. Esperemos que 2020 sea un buen año, que se olviden los temas políticos que todavía no son tema. Ya en el 21 a lo mejor ya se vuelven un poco políticos, pero yo lo veo no debe ser partidista.